Por primera vez se ha dado a conocer el video que evidenciaría la presunta pelea en la que se vio involucrada Jailin la más viral en enero pasado, contra la presentadora dominicana May Feliz. En las imágenes se ve a quien ha sido identificada como la artista abalanzada a golpes, y en plena etapa final de su embarazo, sobre la comunicadora. Los hechos ocurrieron en el Salón de Belleza Riva, ubicado en el Centro Comercial San Vil en Santo Domingo, cuando la cantante le reclamó a la comunicadora por hablar mal de ella. En las imágenes que fueron emitidas, se ve a una mujer con peluca blanca y en estado de gestación que ha sido identificada como la cantante dominicana. La artista ubica un asiento y entrega un teléfono celular a una mujer, luego se sienta aparentemente a conversar con otra persona. El motivo que presuntamente impulsó a Jailin a atacar a la presentadora, fue una de sus participaciones en un programa de radio donde criticó que Jailin bebiera estando embarazada. También en otra ocasión, May dijo que cuando Anuel vino al país andaba buscando con quien pasar una noche, y fue a Jailin a quien le llevaron. ¿Y ustedes qué opinan acerca de este video? Coméntanos.